hasta los ruben el portero atento ahora es posesión para el clonotación quedan 5 segundos balón que lo tira directamente fuera ojo que ahí estaba sergi el número 12 buscando esa opción final de esta primera mitad y queríamos daros una recomendación la recomendación como sabéis a través de nuestro canal tenemos dos recomendaciones siempre en todos los partidos una de ellas es la casa deportiva elements que es nuestra nuestro sponsor aquí aquí ahí estamos muy bien y que queríamos comentaros bueno pues un nuevo un nuevo producto que se llama m8 un producto realmente especial y espectacular un producto que es de sacado ultra rápido lo recomendamos si queréis más información podéis entrar en la página web de elements punto es y otra recomendación para aquellos que son entrenadores o jugadores de algún equipo sobre todo entrenadores que quieren gestionar todas sus sesiones de entreno de toda la temporada lo pueden hacer gratuitamente y lo pueden hacer a través de mundo monitor punto com entrar e informaros y ver el vídeo vídeo tutorial que os enseñará cómo gestionar todas estas cosas gracias por vuestra atención es la final de la primera mitad después volvemos en la segunda 2 2 2 3 3 5